Lo siento, sé que he cometido fallas No soy el hombre perfecto, pero aún así estás a mi lado Sabiendo todos mis defectos No he sido el mejor en varios aspectos y lo acepto Soy como todos en cuestión de los defectos Pero diferente al retojo en cuestión de sentimientos Lo siento por esas discusiones que hemos tenido Todos esos problemas que han ocurrido Todos los problemas los hemos solucionado Porque el amor ha estado de nuestro lado Es bonito el sentimiento de amar En verdad eso no te lo voy a negar Todos los bellos momentos que he tenido Los he pasado a un lado Pero yo disfruto cada segundo que pasó a tu lado Créeme que destrozarías mi alma si te fueras de mi lado Recuerdo cuando empezamos a salir Todo ese mundo gris que tenía Tú le diste el color y la alegría A mis días dime tú quién lo diría Que hoy en día serías lo más importante de mi vida Esa es culpa por lo mal que me he portado Quizás no soy el hombre que has soñado Pero soy el que más te ama Y eso te lo he demostrado Quizás he cambiado un poco Pero entiéndeme Es por el estrés que he llevado Aunque tenga mucho trabajo Siempre busco la manera de estar El más tiempo posible a tu lado Nada ha cambiado del morro que te enamoró El que en tus días malos siempre te apoyó Sabes que te cuidaría Tarde, noche y día Siempre procuraría Darle gratis cada día Para mí tu voz es la mejor melodía Me levanta alegre todos los días Eres en mi vida como un rayo de luz Que ilumina mi camino Cuando me falta la actitud Tú me has dado lo más valioso Que te encoge en esta vida Y es esa hermosa niña Fue la cual daría hasta la vida Si volviera a nacer Cruzaría mi camino Con el tuyo una y otra vez Quizás no lo ves El amor que yo te doy Pero eso se siente dentro de el corazón Tú y mi niña son la razón de esta inspiración Por eso te hago esta rola con la acción De pedir perdón y agradeciendo todo ese amor Y lo siento Se me puso un poco pulso y recitando texto humilde canción Pero quería explicarte lo que siento Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y más tuyo Es el chiste usted J.M. los controles Más tuyo Chico De pedir perdón y dying Que leal Chico